DJ Serkena, what the game has been missing. Me recuerda a mi Borinque, sus ojos color del cielo. Ella lo quita, yo loco con ella bailando no me deseo. Me recuerda a los domingos en el bote en Palomino, escuchando a Dariyaki pa' los tiempos barrio fino, bebiendo gasolina, vagando pa' Carolina, con el bater encendido y no soy Adiel Molina. Y me recuerda mucho, bebé a Milita, barrio Borrero, San Cruz y Playita. Me gusta el calendón y no se deja la gaya. Fuera Boricua, tú serían de bahia, como yo. Que por ahí andamos en fuego y hoy en casa no llego. Vámonos, de Chichorea pa'l campo, en el bache huileando. Me recuerda a mi Borinque, me ya, me ya, me ya. Me recuerda a mi Borinque, me ya, me ya, me ya. Me recuerda a mi Borinque, me ya, sus ojos colores y a loco. Ella loquita, yo loco con ella bailando no me feo. Es una cintura caribeña, bella riqueña. Se menea como toda Borinqueña. Es una guerrillera, nada le asusta. Ella tiene todo lo que a mí me gusta. Con ella voy pa'l campo, porque adentro. Exploramos todos siempre que en el tiempo. Me encanta el oído con mi propio lento. En el tiempo de Borinque y nos quemamos los dos. Conoce mis raíces de adolescente. A ella le gusta el barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda a mi Borinque, me ya, me ya, me ya. Me recuerda a mi Borinque, me ya, me ya, me ya. Me recuerda a mi Borinque, me ya, sus ojos colores y a loco con ella. Bailando, no me besamos. Bailando, bailando. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Ay, qué bonita. Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Todo puertorriqueña. Yeah, yeah, yeah. Todo puertorriqueña. Yeah, yeah, yeah. Todo puertorriqueña. Todo puertorriqueña. Todo puertorriqueña. Todo puertorriqueña. Todo puertorriqueña.